Desde que tú me olvidaste, un nuevo lugar encontré, que quedó al final de una calle donde solo yo lloré, es un sitio muy solo, si muy solo, donde muy triste moriré. Y aunque mucha gente había, solo casi me encontré, y el humo de sus cigarros apenas me dejaba ver, la luz era rara, rara, no pude evitarlo y lloré. Hoy corre el luto y el llanto, la gente se viste mal, se encuentran muy solos y tristes, y en mi tragedia me acompañarán, están muy tristes, si muy tristes, y nadie me puede a mí ayudar. Así es que si no regresas, muy pronto yo moriré, para el resto de mi vida, y yo la guardaré, muy triste, si muy triste, muy triste hasta morir.